La mayoría de carros, así como ustedes, hacen lo mal hecho. ¿Y por qué te dicen? ¿Tú me habito haciendo lo mal hecho? ¿Pero cómo ha sido? ¿Tú me habito haciendo lo mal hecho? Todos los carros, todos los carros hacen lo mal hecho. No te pongas de babosa, está diciendo que la cosa está mala. Que la cosa está mala. ¿Tú pagas tu luz? Yo estoy pagando luz. Nadie paga luz aquí. Diablo, loco, pelón. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Y hoy vamos a degustar una rica carne de la parrilla, como siempre. Oscar Parrillaba en Alope de Vega. Mira, hoy vamos a hacer aquí para todo el país que le ha gustado a la gente, lógicamente, este segmento, del Imprudente y el Encuestazo. Vamos a ver cómo está la gente en la calle hoy con el Imprudente 9.0. Vamos ya. Bueno, que hoy seguimos en la calle 5 Sandy y el Encuestazo, señores, con el Imprudente. ¿Cómo te llamas? Domingo Asensio. ¿Domingo, a qué te dedicas, Domingo? Estoy palomeando ahora mismo en la calle. ¿Palomeando? ¿Cómo palomeando? Chiripa o lo que sea. ¿Chiripa? Ey, qué es lo que hay. Empujo carro. Dame un segundo, espérate. ¿A qué te dedicas, entonces, al chiripeo? Sí, empujo carro. ¿Esto empujo carro? Limpio vidrio, como limpia tu jipeta ahí. Y la gente buena, y la gente... Pan. Ok, mira, ¿cómo está por aquí en este momento? ¿Cómo está por aquí en este momento para ti los apagones, loco? Dame un segundo. Dame un segundo, ¿qué con él? ¿Tú quieres ver? Dame un segundo, loca. ¿Cómo está en este momento? ¿Tú que te dedicas al chiripeo, a empujar carro aquí? ¿Cómo está para ti en este momento, por ejemplo, la delincuencia? Bueno, en Caputillo no, a toba. ¿A toba? En todos lados, imagínate. Eso es lo que hay aquí en Caputillo. De ese tipo. ¿Y tú eres en el diablo? Ey, dan un segundo, loco. ¿Puérsela él? El maricón le entreviste. Ey, dan un segundo, papá. Pero viene contigo, ey. Pero qué tipo más imprudente esto, hermano. Es que es por tu venido. Corta, corta ahí, corta ahí, corta ahí, corta ahí. Corta ahí, corta ahí. Mano, disculpa la interrupción. Retomamos de nuevo la entrevista con el muchacho acá. Me dijiste entonces que tú te llamas cómo? Domingo Asensio. Habla de Perla Negra, Jainero. ¿De Jaina tú eres? Mira, una pregunta. ¿Los apagones aquí en la zona? ¿Cómo están? Tú que eres un fajador. No, no se va, porque tú sabes que la autoridad tiene miedo a Caputillo, porque salen a la calle y rompen todo. ¿Tú pagas tú los tiempos, verdad? No, yo estoy pegado como de tres circuitos. No va a pagar luz ese tipo. ¿Qué es lo que usted dice, mi hermano? No va a pagar luz, mi hermano. Usted me va a dañar la vuelta con el chico, o sea, nié, porque... Muévalo con brisa, coño, porque me estoy buscando a mí. ¿Tú sabes por qué tienes que pagar la luz? ¿Usted sabe por qué? ¿Quién paga luz aquí, coño? ¿Quién paga luz? Nadie. No se roba la luz. Pero está bien, me están entrevistando a mí, mi hermano, no me da mi maldita diligencia. Un delincuentico igual que usted. ¿Cómo fue delincuente? Un delincuentico igual que usted, que no paga la luz. Ey, pero así no, loco, mire. Ey, ey, ten cuidado, loco. Aquí en el Caputillo. Yo soy delincuente. Así no puedo trabajar. Ey, ve acá. Ey, ey. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, ey. Aguanta, 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 aguanta. Ey, ey. ¿Cómo te llamas, linda? Belkis. Belkis, ¿tú eres de dónde, mami? De aquí, de Villa Agrícola. ¿Qué es lo que hay? ¿De dónde? De aquí, de Villa Agrícola. ¿A qué te dedicas, Belkis? Oh, yo cocino. Soy cocinera, tengo un negocio, vendo cena. Ey, dame un segundo, papá. ¿Y usted, amigo, permiso de mi pasola? Ajáte la pasola. Permiso. ¿Qué? ¿Y la pasola? No, permiso. Yo no lo conozco. ¿A usted qué es lo que? Yo me la voy a robar. Yo no sé, yo no lo conozco. Tiene cara de ladrón. Tiene cara de ladrón. ¿Y usted, de dónde salió? Estamos seguros, dos. Vamos seguros. ¿Qué es el tipo, varón? Corta ahí, corta ahí, corta ahí. Ese es el varón santo. Vamos, vamos, vamos. Amigo, despegue ese medio ahí, hágame el favor. Despegue, amigo. Despegue ese medio ahí. Eso es, por Dios. Hay que atabaníarlo. Vamos seguros, Belkis. Dale. Disculpen, amor, lo etiqueto. Está bien. Mira, en este momento, tú que te dedicas al trabajo, a la cocina, ¿cómo está para ti, por ejemplo, en este momento la economía realmente? Bueno, la economía está crítica. Todo está elevado, los precios, todo. ¿Y esa jabadora dice que está crítica? ¿Cómo es habladora? Pero, amigo, dígame. ¿Cómo es que se llama? Déjame hacerte una pregunta. Sí, dígame. ¿Qué es esto, por Dios? ¿Está buena la cosa? Claro que está buena. Lo que pasa es que ustedes son de la gente que cuando viene a decir que le den gasolina, quiere que le den gasolina, cuando viene a ver... No interrumpa, no interrumpa. No interrumpa. No interrumpa, Belkis. No interrumpa. No te pongas de babosa. Está diciendo que la cosa está mala. Que la cosa está mala. No interrumpa, no interrumpa. No interrumpa, no interrumpa. No interrumpa, no interrumpa. No interrumpa, no interrumpa. No interrumpa. No interrumpa, no interrumpa. Bueno, que hoy seguimos en la calle, chicos, andy en el cuestazo, señores, con el imprudente que está necio. ¿Cómo te llamas? Me dicen Chikamil. ¿Chikamil? Chikamil. ¿Tú eres daitiano, verdad? Sí, nacionalidad daitiana. Ok, qué bueno. ¿Y a qué te dedicas aquí, Chikamil? Yo, lo que trabajo y yo me muevo para buscarme la comida. ¿Cómo que te mueve, Bogotá? ¿Cómo así que te mueve? Trabajando en el mercado. Yo hago lo que sea, por lo mío. Sí, pero dame un segundo. Dame un segundo, por favor. Dame un segundo, por favor. Que no es contigo con él, por favor. Hermano, entonces, ¿no te da temor aquí en el país con la delincuencia, por ejemplo? Bueno, lo único que me moreta aquí en el país, está todo bien. Lo único que me moreta es la camiona. ¿La camiona? La camiona que me moreta. ¿Tú estás ahí leyendo, Bogotá? Bueno, tengo... Cuidado, que te montan así. Hermano, no es contigo que está hablando. Ey, ey, ey. Loco, cállate. ¿De qué es acá ya? ¿De qué es acá ya? Está aquí ya, Moreno. ¿Cómo es tu nombre? Chikamil. ¿Eh? Chikamil. Chikamil. Sí. Mira, ¿y los delincuentes, los delincuentes, por ejemplo? Los delincuentes aquí me respetan. Yo le entro a botellazos, a puñar a don Abel, que se meta conmigo. ¿Usted sabe? ¿Cómo fue el delincuente él? ¿Cómo que delincuente él? Loco, usted te está pasando, loco. ¿Cómo que delincuente él? Loco, yo te digo que te calles. ¿Tú te quieres callar? ¿Tú te quieres callar? Cálmate, cálmate, ven acá. Hazme el favor, loco, por favor. Siempre lo voy a dar el paya, por favor. Ya lo siento, yo le encuentro ahora mismo, tú verás. Mira. Sigue usted. No, no, disculpa, disculpa. Retómala la entrevista, retómala, por favor. Corta ahí. Ok, mira, entonces, donde tú vives, por ejemplo, ¿hay luz? Los apagones, por ejemplo, en tu sobra, donde tú vives. No, la luz, por allá no se va. Son varios chéveres. Lo único que hay es que te meto un puñarado y ahí, ahí. ¿Y usted paga tu luz? Yo estoy pagando luz. ¿Nadie paga luz aquí? Diablo, loco, pero... Ey, ey, ey. Espérate. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. ¡Cuéntame! Oye, pues. Loco, te guada. Oye. Corta, 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 ahí. Corta, corta, corta. No la guarda. Mire, no te la guarda. No te la guarda. Pero me gorra tú no me lo voy a dar. Me gorra. Ey, dale su gorra, dale su gorra. Dale su gorra. ¿No me vas a dar mi gorra? Dale su gorra. Oye, dale su gorra, dale su gorra. Dale su gorra. Dios, tú qué le ves, tú qué le ves. Diablo, Dios mío. Dale su gorra, por favor. Diablo, porque se me... El vertigueré de mí. Güey, ey, cuidado. Espérate. Suéltamelo, güey. Suéltamelo, güey. Suéltamelo, güey. Suéltamelo, toma tu disparate. Toma tu disparate. Toma tu disparate. Oye, pero qué fresco. Hermano, ya, bájate. No, pero bájate, 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 bájate. Ya, bájate, bájate. Tienes que aconsejalo. No, bájate, bájate. Demasiado fresco. Demasiado fresco. Loco, mire, yo te parto la... Oye, te doy una mordida. Loco, mire, yo te saco la sangre, loco. Mordida. Tú doy una mordida que te saco la sangre. ¿Con qué vientes de acá? ¿Con qué vientes de la mordida? ¿Con qué vientes? Está bien. Metemos dedo en la boca. Metemos dedo... Ven. Metemos dedo en la boca. Tú fresco. Tú fresco, oíste. No, más fresco es él. Yo te saco de aquí. Con un amplio, un amplio, oí. Un amplio, oíste. ¿Qué yo hice? Tú le un fresco, tú le un fresco. Tú te pasas demasiado. No, venga, sacame, venga. Tú quédeme. Ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Tú quieres manil, manil, tú quieres manil. Tú quieres manil. Estamos en una zona del mercado. Capotillos, villas agrícolas. ¿Qué es lo que hay? Dame una foto cuando pueda. ¿Eh? Una foto cuando pueda. Dame un segundo, papi. Dame un segundo. Dame un segundo. Dame un segundo. Dame un segundo para ti. Entonces, ¿a qué te dedicas? Trabajo aquí en el mercado. Ok. Un museador en la vida. Mira, y tú con el tipo de Joseo aquí en el mercado, ¿tú buscate tu cuarto para la familia, pagar casa y todo eso? Se come, se come, se pica. ¿Se come, se come? Sí, sí. Todo el mundo hace su... Mi hermano, pero, mi hermano, pero muévasse. No interrumpa. No interrumpa. No, no. Arranque de ahí. Pero venga acá. Usted se... Eh, 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 eh. Cuidado. Se come, hermano. Se tranquilo. Obvíate, dame un segundo. Dame un segundo, por favor, papá. La foto va ahora. Espera, ¿eh? Se tranquilo, mi hermano. Mira, y la delincuencia. Tú que vives aquí en Capotillo, por ejemplo. Tú que estás aquí trabajando en el Joseo el día a día, en el mercado. La delincuencia, ¿no te da temor a ti la delincuencia, por ejemplo? No, porque yo soy de aquí, pero tú sabes, sí, la delincuencia... Y este tipo más... Claro que tiene que saber eso. Oye, te está buscando un problema, hermano. Ay, mi hermano. Sí, un momentico, un momentico. Arranque de ahí. Un momentico. Dame una pregunta, ahí. Ey, ey. Arranque de ahí, mi hermano. Siempre una pregunta. ¿Qué está loco hoy? Tú dices que es claro que sí. Arranque de ahí. ¿Usted está loco hoy? Si yo lo cojo para mí ahora. ¿Qué problema? ¿Qué problema es este, tío? Ey, 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 da su baila, su funda. Dame lo mío, para que yo no tengo que un problema. ¿Qué problema es esto? Un problema. Ey, 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 ey. Entregale, ey, entregale, entregale su baila. Entregale su baila. Pero que así no... Ey, así no, perlugo. Mira, deja la falta de respeto, loco, por favor. Coño, este tipo, hermano. Disculpa, hermano, disculpa. ¿Tú quieres que te la ponga? No, 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 cálmate, cálmate, cálmate. Venga, acá, ven, cálmate, ven. Cámate, hermano. No, pero ya, cálmate, 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 cálmate. Vamos de nuevo, vamos de nuevo, güey. Vamos de nuevo, por favor. La delincuencia está fuerte. ¿Está fuerte, verdad? Sí. Uno a veces anda con su para, bueno, que a mí me... Me viraron en el carro. ¿Te viraron? Sí. Ah, pues tú eres pájaro. Me atracaron. Ah, te atracaron. Me quitaron. Me atracaron. Habla clave. Claro, habla, claro. Eso está raro, porque a los carros conchos no lo atracan. ¿Cómo que no? Pues tú eres carro concho. ¿Pero cómo que no, güey? ¿Pero cómo que no, güey? ¿Pero cómo que no, güey? Con mi papá. ¿Con tu papá en qué? En un carro. Dos conchando en un carro, tiene que ser ladrón. Obrigado. Cuando andan dos conchando en un carro, tiene que ser ladrón. Tú y tu papá. ¿Usted sabe si era ese carro? ¿Usted sabe si era el carro? ¿Porque tú dijiste que en un carro, dijiste tú? La mayoría de carros, así como ustedes, hacen lo mal hecho. ¿Y por qué tú me habito haciendo lo mal hecho? ¿Pero cómo así, güey? ¿Cómo que tú me habito haciendo lo mal hecho? Por ahí está, pudimos ver a la gente que ya es República Americana. La gente molesta con imprudentes. Recuerden que me pueden seguir en mi cuenta de Instagram. El chico es ando oficial. Además, también recuerden que el flow es de Galán Sport. La pinta que tú buscas, Galán Sport. Además, también si quieres montarte un buen vehículo. Ahí también está la gente de gente buena, donde importa. Aquí en República Americana, en las Américas Números 60. Y tus aires de P. Idolos de fregación. Y también recuerda que hoy vamos a degustar una rica carne de la parrilla. En Deos Calparrillada. El imprudente 9.0. Con el encuestazo. ¡Qué vainilla! Seguimos, seguimos en la calle. La gente flaca en la calle. ¿Cómo te llamas? Chanel. ¿Eh? Chanel. ¿Chané? Chanel. ¿Chané? Sí. Nombre de pájaro, de que es Chanel. Chanel, yo creo que hay. ¿Cómo está en este momento? Para titular motoconcho también, ¿verdad? No, cobrador. ¿Cobrador? ¿Qué diferencia hay de un cobrador a un motoconcho? Digo, a un mensajero, por ejemplo. No hay mucha la diferencia. La diferencia es de que tú andas con cuartos y el mensajero no. Ok. Tú que trabajas como un mensajero. Sí, la diferencia. Dame un segundo, papi. Dame un segundo, papi. Dame un segundo. 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 Dame un segundo, por favor, para que no lo vayas allá. Dame un segundo, por favor. Por favor, ¿qué con él aquí? Mira, Chanel. Dame, tú que trabajas en la calle como cobrador, la delincuencia azota en la calle, ¿cómo tú ves la delincuencia en este momento para ti? Saqué esta delincuencia, amigo, en la calle. ¿Verdad? Claro. Pero así me meto a di también que aquí los motoconchitas de aquí son... El primer delincuente eres tú, manito. Tú no caras delincuente, papi. Más delincuente que tu cara. Sí, pero creo contigo. ¿Le va a bajar o no le va a bajar? Además, mira, ey, él no es motoconcho, él es cobrador, lo perludo. Él es cobrador. ¿Cómo fue la vaina? Tú el que anda en un motor. Tú el que anda en un motor, anda haciendo lo mal hecho. No, ey, tú eres un fresco. Es que se pasa ahí, tú eres un pasado. ¿Esta va aquí? Tú andas haciendo lo mal hecho entonces. No, pero no, pero no, 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 suelta el manda. Suelta el manda, ve acá, suelta el manda. Ey, hazme un favor, dame un segundo, brother, espérate. Qué vaina es esta mano. Mira, seguimos aquí, seguimos aquí, seguimos aquí. Hermano, disculpa, disculpa la interrupción. Vamos, vamos de nuevo, vamos de nuevo, de nuevo. Vamos de nuevo. De nuevo. Oye lo que hay. Tú le compras duro, ¿verdad? Ajá. Ok. Tu día a día en la calle, con este solazo en la avenida, con los tapones, ¿cómo se hace para ti? Pésimo, mío, pésimo, en verdad. Pésimo. Pésimo, ¿verdad? Mira, y los apagones en tu zona, en tu barrio, los apagones, ¿tú pagas tu luz a tiempo, Jevi? No, no se paga luz, la luz se roba, pa, Jevi. No, tú te robas tu luz. Se te está hablando después, que la van a estar con tu. Pero que no es contigo, loco, güey. Pero que no es contigo, papá. Qué problema es este. Sigue hablando mierda, pa que tú oyes. Es que no es contigo, loco, güey. Evita un problema, loco. La gente tiene que pagar luz. Sí, pero, eh, 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 cuidado, no, no, aguanta, 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 aguanta. Ya, qué problema es este. Bernugo, deja el show, por favor. Eh, eh, eh. No me puedo hacer nada, es un problema. El imprudente, iniciando en la calle, no me deja trabajar. ¿Qué hago con él? Hermano, ¿qué hago con el imprudente? Dígame, ¿qué hago con él? El prudente, ese es de los que andan montándose guillados aquí, es para atracar a uno, para quitarle su motorcito por ahí. Le metí a uno por los callejones. ¿Qué hago con el imprudente? ¿Qué hago con el imprudente? No, 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 hay que afuera algo, porque andan para atracar a uno, eh. Y yo, claro, no sé, ando, eso es. Graba ya, graba ya, graba ya, graba ya. Este es uno de los que andan montando con mi canto. Así es que están los delincuencias. Entonces, ¿qué más tú vas a hacer en la vida? ¿Qué más tú vas a hacer en la vida, aparte de eso? No, yo soy músico. ¿Músico? Sí. ¿Y qué tú cantas? Oh, dembow. ¿Dembow? Sí. Canta un dembow lo tuyo, a ver ahí. Oye esa vaina. Tengo una vaina que da nota, tengo una vaina que da nota, la mami se mueve su pelota, su pelota. Está todo ahí. ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.